Para www.seunimus.com vamos a dialogar con Vivian Baella. Vivian, ¿qué tal este partido frente a Argentina? Bueno, este fue un partido demasiado bueno. Últimos todo lo que nos quedaba por demostrar a todas las fiendes. Y lamentablemente no se fue una objetiva de clasificar el mundial, pero por lo menos tenemos la dicha de haber quedado tercer puerto, que es el de los sudamericanos juveniles, ya que hace un buen tiempo que Perú no lograba este puesto en esta categoría. Así es, después de 10 años se logra este tercer lugar. Cuéntanos acerca de la selección de menores. ¿Ya están entrenando para el próximo mundial? Claro, sí, de hecho las que no pasaron juveniles siguen entrenando. Y es por eso que después de eso ya me vuelvo a integrar a la selección de menores, porque tenemos que seguir entrenando más fuerte, porque no es un super mundial, ¿no? Que es más fuerte que el sudamericano. ¿Y esta experiencia del sudamericano ha sido valiosísima para ti? Porque ha sido una de las jugadoras puntales, se puede decir, para ganar en este partido con Argentina. Claro, sí, de hecho me va a servir, me va a dar mucha experiencia, me va a ayudar a desempeñar mis más, porque como se ve hoy día, Argentina tenía un bloque alto, entonces teníamos que jugar el contrabloque, y yo creo que eso fue lo que ayudó para poder pasar. Bien, muchas gracias. Gracias.